Tanto en las reuniones del Gabinete de Seguridad como en las demás reuniones del equipo de gobierno, pues se toman medidas sanitarias, preventivas, hay sana distancia, normalmente el uso de cubrebocas. Desde luego que estamos todos monitoreándonos permanentemente, algunos hemos podido hacernos alguna prueba, otros no la hemos hecho porque no tenemos o no hemos padecido de ningún síntoma que pudiese indicar que fuese COVID.